El camino guitarrero Alfa, virus, chikungunya, a mí nadie me arrisó No me llames exagerado, hay mis articulaciones Alfa, virus, chikungunya, se acabaron los varones Volveré por la revancha, siempre siguiendo a mi estrella Me enamoré del Caribe y de Quisqueya la Bella Menos mal que sobran playas para hidratarme, lo digo Alfa, virus, chikungunya, agua de coco me empinó Me escape del bar y huí, otro mosquito insufrible Alfa, virus, chikungunya, ese es peor el más temible Viva la mujer taína que me curó con masaje Alfa, virus, chikungunya, no he de olvidar ese viaje Volveré por la revancha, siempre siguiendo a mi estrella Me enamoré del Caribe y de Quisqueya la Bella